Estamos acá en el polio número 2 Tenemos el torneo de fútbol femenino del verano Lo comenzamos en febrero recién Por un tema de que esté todo bien habilitado Que tengamos los cuidados, los protocolos bien armados Para poder desarrollarlo tranquilo Y bueno, todos los viernes juegan el fútbol femenino Y hoy en particular agregamos una categoría de juveniles Que es un torneo relámpago En el caso de las mayores no Es un torneo ya largo Hoy es la quinta fecha, la última fecha de la primera fase Y las chicas juegan hoy las juveniles Y el martes que vienen las menores y cadetas Esto es parte de esto que comenzamos a hacer Una vez que la pandemia nos permitió Que es brindar a la gente la posibilidad de hacer lo que le gusta Tenemos muchos equipos en veteranos, en varones, en mujeres Y bueno, a lo largo de la semana Después de las 6 de la tarde en el polideportivo Estamos desarrollando estos torneos Y preparamos unos nuevos protocolos Porque sabemos que más adelante va a venir el frío Entonces estamos viendo Ver qué tipo de torneo vamos a organizar durante el año Pero sí, durante marzo Se va a empezar la inscripción Para el torneo anual que generalmente hacemos Está bueno porque Es una oportunidad para las chicas A las chicas que a nosotros nos gusta jugar al fútbol Que nos den una oportunidad De demostrar lo que sabemos Porque últimamente le están dando mucha importancia Al fútbol masculino que al femenino Y bueno, nosotros ahora pusimos el pie Y bueno, nos ponemos enfrente Para que el fútbol femenino sea más importante como el masculino Muy bueno, está muy bien preparado La verdad Lo vimos todas Porque todas Venimos a todos los partidos Y está muy bueno Y lo que significa el fútbol, todo para mí Y está muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!